¿Qué es la marca Cupra? En la que se expone también por primera vez el Cupra Ateca, que es el primer modelo que lanzamos con esta marca. La novedad más importante de Skoda en este salón de Ginebra es nuestro Vision X, que continúa con la ofensiva SUV de la marca, tras el Kodiak, nuestro SUV de siete plazas, y el Karok, nuestro SUV compacto, lanzamos un crossover urbano que llegará al mercado el año que viene, en 2019. Es un coche que presenta una tecnología híbrida entre un motor de combustión, un motor que funciona también con gasolina o con gas natural, y un motor eléctrico. Además, también traemos el renovado Skoda Fabia, que lanzaremos en España después del verano, que llega con un nuevo frontal y motorizaciones TSI. Y el Kodiak Lauren & Clement, que es nuestro SUV de siete plazas, con el acabado más alto de la gama, que rinde homenaje a los fundadores de la marca. En este año, las novedades que Ford ha traído al salón de Ginebra se centran básicamente en tres modelos. Uno es el Edge ST-Line, que incorpora un nuevo motor biturbo de 238 caballos, con una nueva caja de cambios de ocho relaciones, automática. Adicionalmente, tenemos el Bullitt, que el coche ya se presentó en el salón de Detroit, pero aquí anunciamos que se va a comercializar en Europa y, por supuesto, en España. Una versión limitada, que rememora aquellos coches que conducía Steve McQueen en la película, y que en esta tercera edición incorpora un motor de 464 caballos. Todo una preparación muy especial, muy adaptada a lo que era Bullitt. Y como tercera gran novedad, tenemos el K Plus Active, una reedición crossover del K Plus, con un aspecto más dinámico, más para gente activa, con una mayor altura sobre el suelo, y que da unas posibilidades adicionales al popular modelo de Ford. Una de las principales novedades de este año, para el año que viene, mejor dicho, es el Mazda Kai Concept. Es un diseño que evoca lo que va a ser el futuro modelo compacto de la gama, que dará comienzo a la nueva generación de producto. Un diseño codo evolucionado, con unas líneas estilo japonés muy simplistas, donde se juega mucho con el claro oscuro. Un interior también con un diseño muy horizontal, muy sencillo, donde cada cosa está donde debe estar, pensado en el conductor. Este coche incorpora el futuro motor Skyactiv-X, el primer motor del mundo en producción en serie, con ignición por compresión, como si fuera un motor diésel, pero es gasolina. Lo cual augura un buen nivel de prestaciones, con un consumo muy reducido. Por otro lado, como segunda novedad, tenemos el Mazda Vision Coupé, que es un ejercicio de diseño sobre cómo será el diseño de la próxima gama, también que llega en 2019. La novedad más importante para Honda en el Salón de Ginebra es la presentación del nuevo CR-V, en sus dos variantes, la variante con mayor de gasolina 1.5 y la versión híbrida. El CR-V estará disponible en dos modos de tracción, dos o cuatro ruedas y una versión de gasolina también está disponible con capacidad para siete plazas. En cuanto al modelo de gasolina, estará disponible en el periodo otoñal, mientras que la versión híbrida esperamos ya hasta finales de año. Nos están pidiendo fundamentalmente autonomía, 500 kilómetros, nos están pidiendo rapidez de carga. En cuatro minutos tendremos 100 kilómetros de autonomía, pero fundamentalmente lo que está pidiendo un cliente nuestro es seguridad, es fiabilidad y sensaciones Porsche. Todo esto con un ecosistema de servicios que va a facilitar y va a hacer que las sensaciones sean todavía muchísima más Porsche. Estamos convencidos que para mucha gente su primer Porsche será eléctrico. En Audi afrontamos el Salón de Ginebra 2018 con dos novedades importantes. Por un lado un producto final, un producto que va a seguir a comercialización en los próximos meses, que es la octava generación de la Audi A6. Un coche totalmente nuevo que se remodela por completo a todos los niveles. Este coche se empezará a comercializar en junio y las primeras unidades llegarán en septiembre. Hablamos de un coche que viene heredando toda la tecnología que se va capitalizando en la gama y ya demostrada con el A8 o con el A7. Y que tiene un nivel de ventas altísimo y que para nosotros es muy importante. Inicialmente estará a la venta con, como decíamos antes de verano, con motores V6 de diésel y gasolina de 286 y 340 caballos respectivamente. Y también se lanzará uno de los grandes motores de volumen de este coche que es el 204 diésel, un 2 litros, que probablemente se lleve la máxima cantidad de ventas dentro del mix. Por otra parte hay un modelo que no es tangible de momento, que es el E-Tron Prototype. En este caso hemos traído al Salón de Ginebra la variante casi final, podríamos decir, del coche de producción que llegará a final de año, de nuestro primer modelo 100% eléctrico. El E-Tron Prototype que va camuflado. Si tirásemos poco a poco de todo ese camuflaje, veríamos debajo el coche final. El producto final, un coche, como decimos 100% eléctrico, no es un Q5, no es un Q7. Por tamaño estaría entre medias de estos dos, pero es un modelo único que no va a tener variantes con motor de combustión. Tendrá entre 400 y 500 kilómetros de autonomía y hasta 500 caballos de potencia. Y para nosotros es un coche que viene a marcar un antes y un después en la historia de la marca. Bueno, la novedad fundamental es el world premiere de esta belleza que tengo detrás de mí, que es el nuevo UX. El nuevo UX es la representación que tiene Lexus para el segmento compacto C, digamos, en el mercado premium. Y como puntos fundamentales, bueno, por un lado, la nueva plataforma global de Lexus nos permite tener un diseño, como ves, agresivo, innovador, vanguardista. Y al mismo tiempo, un interior enorme, ¿no? Por lo cual, esa combinación de un producto compacto con diseño fantástico y una vitalidad grandísima, digamos, hace que tenga un potencial en el segmento, desde nuestro punto de vista, fortísimo. Adicionalmente, como veis, va a ser el UX250H, que es la evolución de nuestra cuarta generación de sistema híbrido, unido a un motor de combustión de gasolina de dos litros y que va a dar en torno a 180 caballos de potencia. Con lo cual, una combinación que, como veis, bueno, nosotros pensamos que va a generar, bueno, un impacto grandísimo en el mercado y que nos va a permitir, como marca a nivel europeo, pues, ambicionar los 100.000 unidades y, en el caso de España, bueno, dar el salto a las 10.000 unidades en el periodo de vida de este producto, ¿no?